Para ti Hoy eres bueno y tú lo sabes No sé quién está nalgando de ser Ah, la verdad, creo que no para ir a Cuba, boludo Ojalá que venga Ojalá que sí No, 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 no De última, si no quieres salir hoy, no sales No, no, contesto, pero sé qué pasa Pronto volve a rematar Olé Pronto volve a rematar Mirá lo que me pone mi amigo. ¿Qué? Estoy orgulloso de vos, Pato. Te eduqué muy bien este último tiempo. Puedo decir que estás un 40% rehabilitado. ¿Hobles? Por lo de las menores. ¿Hobles? Un 40%... ¿Hobles? Sí. 40% me tirás. ¿Hobles, Bob? Sí, ¿Hobles, Bob? Un 40% rehabilitado es un montón. 40%, gracias a vos. Porque eres buena y tú lo sabes. No sé qué estás tratando de ser. Porque eres buena y tú lo sabes. Pero no sé por qué me pones. Pronto volveré pa' atrás. Pronto volveré pa' atrás. Volveré. Pecho a ser que está cabrón. Mi risa ya. Volveré. Pronto volveré pa' atrás. No sé. No sé por qué me pones. No sé por qué me pones. Cuerpo e dioso. Amor de gante. Cristina no sé con loca. Amor de grande, amor de grande, cuerpo de diosa Amor de grande, cristiana no se coloca Amor de grande, amor de grande Amor de grande, amor de grande, amor de grande, amor de grande Amor de grande, 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 amor de Vos te tenés que preocupar, vos te tenés que ocupar, porque la preocupación no sirve de nada, no te lleva a ningún lado ¿Me entendés? Vos te preocupás y te genera un malestar y estás todo el tiempo preocupándote Entonces, vos te tenés que ocupar de tus problemas Entonces, te rajan, ¿qué haces? Me voy a poner un alifán yo En serio hablamos, yo estoy hablando en serio, dale ¿Qué haces y te rajan? ¿Pensá? Y le meto con todo el entrenamiento y el stream Perfecto, listo. ¿Tenés un plan B? Sí También podés ir buscando laburo en otro gimnasio Sí Podés volver a GBD Sí, obvio, que siempre que quiera puedo volver Entonces, de última volvés a GBD y de paso streameás Podría streamear en GBD encima, me dejarían seguro ¿Entendés? Vos tenés que volver siempre la vuelta de tuerca Pero, tenés que seguir laburando O sea, no es que sea fácil Bueno, para mí, ya te lo digo, no te van a rajar Tranquilo Tranquilo Amigo, tu compañero te dejó en banda cuatro semanas Tenías que laburar los sábados sin más tiempo Porque supuestamente estabas fracturado y iba a las pool party, boludo Y eso, eso, verlo en la historia ahí fue muy demasiado, que estaba enfermo y fue a la joda del laburo Tomás, ¿ves? Y no le dijeron nada Y no le dijeron nada Pero no les cayó nada bien eso No lo rajaron tampoco Bueno, no lo rajaron Mira, tuve un mes Un mes de licencia tuve Y, amigo, iba a las pool party, boludo O sea, ojo, yo no te quiero ya por el mal camino de que no vayas, amigo Yo te estoy diciendo de que De que te tenés que hacer respetar, amigo Tipo, tenés 27 años Tenés que progresar Y disfrutar Lo más importante de esta vida es disfrutar, boludo Tipo, ¿de qué sirve laburar toda tu vida? Estudiar toda tu vida Si después, al fin y al cabo No sé lo que te gusta ¿Qué es lo que te gusta? Como vos me lo dijiste Estás con tus amigos, carne de risa A veces, por tener ese momento de disfrute Vos no dormís Ahora es que me decís Ah, no, Tommy Dormí dos horas porque quería juntarme con mis amigos Y nada Bueno, amigo Y a veces me termino durmiendo Por eso, boludo Vos si no disfrutás la vida ¿Para qué mierda vivís, boludo? Para ser un esclavo del sistema, boludo Ya te hincha los huevos, boludo Vos te lo digo, boludo Ojo, no estoy diciendo que renuncies, boludo Te estoy diciendo que hagas lo que te haga feliz Porque para eso estamos en la vida, boludo Tienes que hacer lo que te hace feliz Tienes que encontrar lo que te gusta Yo veo que te gusta streamear Hablar con la gente, el cariño de la gente También te gusta entrenar a la gente Porque a mí también me gusta entrenar a la gente Yo daba clases presenciales Y no había nada más lindo Pero después me di cuenta que lo que me gustaba de las clases presenciales Era hablar con la gente Uy, se me tiró el auto Sí, sí, es divertido hablar con la gente Entiendo, es un pelotudo Bueno, a mí lo que me gustaba de las clases un pelotudo Se me tiró el auto A mí lo que me gustaba de las clases presenciales Era hablar con la gente, ¿entendés? Entonces, después me di cuenta de que streamear es lo mismo, ¿entendés? Y bueno Y es muy divertido hablar con la gente, sí A mí me gusta hablar con la gente Sí, con la gente que te escucha Porque yo toda mi vida me sentí... Con toda la gente, con la gente que te escucha y la que te quiere contar sus cosas No, ¿sabés por qué? Porque yo siempre me sentí fantasma, ¿viste? O sea, como se puede decir Como que vos le contás algo a alguien y no te escucha, ¿entendés? Yo siempre que le contaba algo a alguien Ya sea amigo, amiga, familiar No me escuché Yo sentía que no me escuchaban, ¿entendés? Entonces, me sentía mal Y yo no le contaba a nadie mis cosas y me las guardaba Entonces, todas mis anécdotas, todo Yo prendí stream y yo a la gente le contaba todo Entonces, yo a mis amigos de eso no le cuento nada a nadie Yo le cuento a mi chaval Si, me contás cada cosa Bueno, a vos sí, pero vos me escuchás Pero yo sé quién me escucha y quién no ¿Entendés lo que te digo? Por eso yo me gusta mucho streamear Porque siento que la gente me escucha, ¿entendés? Entonces, me encanta Porque es lo maligno que te escuchan Sí En cambio, hay gente que no te escucha y te juntás con ella Y no sé, le estás contando algo y no sé Estás con el celular o estás haciendo otra cosa Y decís, bueno, ¿para qué mierda te lo cuento? La concha de tu madre Es verdad Entonces, prefiero no contárselo a él y se lo cuento en stream Que decían, se cagan de risa Eh... Les se olvidaron un buen rato a una persona que capaz Está con depresión, ansiedad Aprenden, quizás Eso está bueno, boludo Te queremos más, gracias Yo los quiero a ustedes, amigos Yo les digo siempre, amigos Ustedes no son viewers Ustedes son mis amigos O sea... Porque yo a ustedes les cuento todo Como si fuesen literalmente mis mejores amigos O sea, las cosas que les cuento a ustedes Se las cuento a él Y no se las cuento a nadie Obviamente que... Es verdad eso Hay cosas muy íntimas que se las cuento a él Que son íntimas Y se las cuento a ustedes Y se hace re público Pero me chupan huevos Porque ustedes son mis amigos íntimos, ¿entendés? Y es verdad eso Y yo creo que por eso Hay tanto feeling entre yo y ustedes En la cámara Porque ustedes son mis... Yo con Pato tengo ese feeling O sea, yo el feeling que tengo con Pato Lo tengo con ustedes No tengo filtro, soy transparente ¿Entienden? Y actúo de la misma manera en stream Y fuera de stream No, no actúo, soy yo O sea, sos... Exacto, eso Soy yo, yo no soy un personaje Te mueves como en la vida real como en el stream Claro, yo soy así, gente Yo no soy un personaje Es más, si fuese un personaje No podría estar 10 horas en stream Haciendo lo mismo, ¿entendés? Es verdad eso Y yo no me podría quedar como lag mental Por ejemplo, en las 10 horas de stream A veces Pato se queda así Porque Pato, amigo En la vida real Pato se queda así Se queda lagueado A veces Siempre, boludo Bueno Siempre Son momentos Grande, amigo Los quiero mucho Ya fue todo mi chapemos Pero bueno, es la verdad, la gente Voy A ver, me mandó un video de Jalario No, mirá Pero eso no sé si lo tengo que ver yo Creo que te lo mandó para vos ¿Ah, no? Puede ser que me tiraba onda Esa es pública, ¿no? Amigo, esta mina está... Esa es la de la Breche Esta mina está muy pegada Esa es la de la Breche Estás pegadísima Tipo, tiene contactos en Miami con la Breche Todo Y aparte es re buena onda Mal Usted dice que me tiene onda Que me tiene ganas Si, si, amigo El collar me lo voy a sacar No me queda bien con este buffet Ahí sale Si, si, no, 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 si, si Para mí te queda igual Bien, sin o con collar Un pozo me está ayudando a salir de la presión Que grande, bro ¿En serio, bro? Muy bien Bueno, yo tuve dos años, boludo, con depresión y ansiedad Yo casi me quito la vida muchas veces Y encima ahora tenés la lista de playlist que pasó Tomás para escuchar, amigo Pero el mejor consejo que te puedo dar si estás con depresión y ansiedad es que se puede salir Sí Sí o sí Se puede salir pero nadie te va a sacar del pozo depresivo donde estás Vos podés salir de ahí O sea, vos tenés que construir una escalera O sea, imaginate que estás en un pozo pidiendo ayuda No, no pidas ayuda O sea, está mal lo que digo Pedí ayuda, obvio A un psicólogo o alguien para que te tire herramientas Y vos construís una escalera Porque no es que vos pedís ayuda y va a venir alguien te va a dar la mano y te saca la depresión No es así Vos pedís ayuda Y ponele Yo, por ejemplo, pedí ayuda al psicólogo Y el psicólogo me dio la madera, me dio el martillo, me dio los clavos Ah, vos fuiste psicólogo Sí, yo fui psicólogo dos años Y te da todos esos materiales y vos construís la escalera y salí de la depresión Y ojo, si vos salís de la depresión y ansiedad Ansiedad vas a tener siempre Vos tenés que saber gestionar la ansiedad Voy a ir al psicólogo Ahí viene, la hermosa está Vos tenés que saber gestionar la ansiedad Porque yo a veces también tengo ansiedad Pero es como, es como que Imaginate que estás caminando por un precipicio Vos sabés cuando te caes y cuando no Entonces cuando te vas a caer, te volvés a parar Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, vení adelante Vení adelante Vení adelante Sí ¿Todo bien? No, es imposible Hola ¿Cómo estás? Acabo de ver No soy RPP ¿Por qué? Porque no soy RPP, no soy eso ¿Pero quién dijo eso? No dijeron eso ustedes Claro, lo dijo él Claro, lo dijo él No es querido Qué rico perfume dije Ay, gracias No sé por qué dijo no querido La vida es bella de Lanco ¿Qué pensaste que dije? No, vos dijisteis algo de relaciones públicas recién Yo no sé ¿Qué? Yo tengo relaciones públicas ¿Tenés COVID? Sí Pato de Pato tiene que fingir que tiene COVID Sí Porque así me escapo del laburo un tiempo más Claro, porque Pato supuestamente vuelve mañana, pero él le dijo el trabajo que tenía COVID Sí Ah, está perfecto Contagiálo, contagiálo Es alto perfume La vida es bella de Lancome ¿Te gusta mi piluso? Ah, y no es el mismo de ayer No, eso no lo hago Ah, tú no hice un piluso por todos los días Es de Akatuzi 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 Pato es un Shutsu Ah, sí Ahí 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 Y después ¿Y esto? ¿Sabes qué? Es de Naruto ¡RASENGAN! No, el de Naruto me salió de Kamehameha No, eso es Kamehameha Esa es Dragon Ball Z Claro Pero igual, estuviste cerca Y lo peor es que le queda facha eso Sí A mí con los pelusos le quedan muy bien Ahí tiene una foto de Messi Obvio Vale, esto está bien puesto Sí Vamos chicos Vale, quedan menos pelusos Ah, sí, ¿Quién no tiene una foto de Messi?